¿Quién tiene apellido italiano? Martín Palermo, Juan Román, Riquelme. Estos dos, ¿cuántas alegrías que me dieron, Pipi? Ni se hablaban. La respuesta correcta es... Martín Palermo, pero chiquis. Ahora, nos ubicamos, Italia. Una botita ahí abajo. El spaghetti, las calzones, esa cosa de la italiana, el crapato, ¿eh? ¿Quién tiene apellido italiano? Julieta Pragnio, Nicole Leumann. Si fallan esta, voy personalmente, ¿eh? Aviso. La respuesta correcta es... No, no puede ser tan hijo, ¿eh? Escuchame una cosa. No, no, estoy loco, ahora estoy loco. Neumann, Neumann. ¡Tápido, por favor! Pero si es más alemán que Wengenbauer. ¿Qué más querés? Neumann, también. Neumann, ¿de qué parte de Italia, Neumann? No, menos esa a propósito. No, no, no. Esta era la más fácil que tenía. Esta era la más fácil que tenía. Yo italiano, Neumann. Va a terminar yo, Moldavsky. Voy a ser el italiano yo. Y que me ponen mal. Arrancamos así, sigamos.